A San Simón y a San Judas Tadeo se les celebra la fiesta en un mismo día porque, según una antigua tradición, los dos iban siempre juntos a todas partes a predicar la palabra de Dios. Al conocer a Cristo, San Judas Tadeo se convirtió en un hombre con una fe muy grande, algo que identifica a sus fieles devotos. San Simón, por igual, se convirtió en un hombre con un corazón bondadoso y una forma de ser bastante agradable. Gracias.